Ahora, cuando ya Mauricio nos vaya a mostrar todas estas imágenes, es que queda en evidencia, es que no pueden refutar nada. Como los mismos de siempre, se ganan una y otra vez los contratos para la alimentación escolar para los niños, conocido como el PAE, esta vez en Norte de Santander. Esto es, Andrea, como lo que está pasando con el escándalo de la licitación de los pasaportes, pero a pequeña escala, chiquito. En Norte de Santander específicamente, obviamente con menos recursos, pero es prácticamente la misma situación, porque son licitaciones en donde solamente se presenta un oferente y resulta que ese oferente es el mismo que viene desde hace mucho tiempo ejecutando ese contrato y a quien le hacen unos pliegos que están específicamente diseñados para que sea ese contratista el que termine llevándose ese proceso. Eso, obviamente, se ha dicho por parte de muchos expertos que no es malo, una licitación no es ilegal, una licitación con un solo proponente per se, pero sí, si se hacen los pliegos diseñados directamente o los famosos pliegos sastre a la medida de un contratista que casualmente es el que siempre se ha quedado con el contrato, pues ahí es donde se generan las inquietudes. Pues, miren ustedes, pongan atención a lo que nos trae Mauricio Beltrán, estamos en W Radio Colombia en YouTube. Sí, y pues Paola no lo pudo haber dicho mejor, se trata de ese contrato que se está realizando, en este caso, en el proceso de licitación del contrato para los próximos cuatro meses del programa de alimentación escolar PAE en el departamento de Norte de Santander, que se estaría direccionando para que se lo gane, pues, o quede en manos de los a que han venido operando este programa de alimentación escolar en los últimos años, por lo menos lo que revisamos desde 2021 a este año 2023. Pues, de acuerdo con este cronograma, Andrea, las propuestas debían presentarse el pasado cinco de diciembre. Sí. Y, pues, no hubo esa pluralidad que se espera en todo tipo de licitación, sino se presentó un único proponente, de quien se trata de la Unión Temporal Suministros PAE 2024, cuyo representante legal es Mauricio Tobar Torres. Vamos a ver esa primera imagen, que es el acta de participación de estas empresas. Ampliémoslo para que podamos verlo full pantalla exactamente. A ver. Bueno, ahí está el final de la participación de cada una. Pero bueno, les digo, Soluciones Logísticas GECO SAS, constituida el 13 de octubre de 2022, tiene una participación en esta propuesta del 64%, seguido de la Asociación de Pequeños Productores ACFS, se llama ASOPAC Huila, constituida el pasado 10 de octubre. Ellos se constituyeron hasta el mes de octubre de este año. Y ellos tienen una participación del 1%. Sigamos mostrando el documento. Y la corporación Estrategias Empresariales, constituida el 7 de diciembre de 2006. Esta empresa, Corporación Estrategias Empresariales, que tiene el 35% de participación, ha sido protagonista en otras licitaciones de años anteriores del programa de alimentación escolar PAE, en norte de Santander. Las dos empresas con mayor participación, es decir, en este caso GECO SAS y Corporación Estrategias Empresariales, vamos a ver ese primer documento, el de GECO, el documento número 3, vamos a ver algo muy paradójico también dentro de esta licitación. Vamos puro abajo, 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 donde está. Ahí donde están las firmas, más o menos. No, más abajo, al final, al final del documento, para que veamos esa coincidencia también. Ampliémoslo, veamos la dirección de... Ah, el loguito, la parte como el... Sí, el logo, ahí donde dice, mire, ahí dice, la dirección, Carrera Novena, número 7281. Esa es la dirección, en Bogotá. Sí. De la firma GECO. Carrera Novena. Número 7281. Sí. Ahora vamos a ver el siguiente documento, el de la empresa Corporación Estrategias Empresariales. Esta es otra de las que ha sido mayor proponente, vamos también a la parte de abajo. No me diga, Carrera Novena 7281. Vamos a la parte de abajo. A ver, mostremos el documento. Nuevamente, mostremos ese documento, la dirección exactamente también, pues, obviamente, queda en las mismas oficinas. Ahí lo podemos ver. Ampliémoslo lo más que podamos para que mostremos y que no estamos mintiendo. Efectivamente, son dos empresas que quedan en el mismo edificio, en la misma oficina, y están allí ubicadas, o están ubicadas en Bogotá. Pero vamos a ver... O coincidencia. O coincidencia. Pero vamos a ver qué ha pasado en el programa de alimentación escolar PAE en los últimos años, Andrea. Vamos a hacer ese recuento, vamos a mostrar ese cronograma, vamos a ver ese mapa, ese gráfico. Mírelo, Andrea. Recordarán ustedes cuando hicimos lo de Faro del Catatumbo que lo distribuimos por colores. En esta oportunidad, pues, queremos hacerlo igual para que nos demos cuenta en algo. Dejémoslo full pantalla, así para que todo el mundo lo pueda ver y pueda darse cuenta de lo que está pasando. Vamos a empezar por el año dos mil veintiuno. Abajo, en la parte inferior, ahí vemos donde se conforma una unión temporal. Esta es la unión temporal, se llama UTSBC. Sí. ¿Conformada por quién? Por Estrategi. 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 Estrategi con el 85% y la Corporación Social en corazón con el 15%. O sea, fue una licitación que se ganó por treinta y mil seiscientos setenta y tres millones de pesos. Ahora vamos al año dos mil veintidós, a la parte superior, donde está el primero de los contratos. Estrategi siempre está con el amarillo quemado. Sí, mire. ¿Quemado? Sí, ahí está. Listo, para que lo identifiquemos. Entonces, todas las veces que se repiten, cada una de las cajas, ¿dónde están los años? Vamos para la primer caja, arriba donde dice la unión temporal SEC Norte. Mire quién está nuevamente. Ahí está. Ampliémoslo, por favor, para que quede full pantalla y podamos verlo. Ahí está, cincuenta y cinco por ciento. Sigue otra empresa que se llama Eco Catering, con el treinta por ciento, y Corporación Estrategias Empresariales, con el quince por ciento. Es decir, la empresa que hoy está presentando esa cotización, lo está presentándose como proponente, como único proponente para dos mil veinticuatro, es esta misma empresa. Corporación Estrategias Empresariales, con el quince por ciento. En el año dos mil veintidós también está, mire, la unión temporal. Ah, y otra vez, ahí se repite el amarillito. Ahí se repite. Y el verde. Ahí está. Y el rojo. Se repiten los mismos tres, con la misma participación. Solo que esta vez ese contrato fue de treinta y cinco mil millones de pesos, treinta y cinco mil doscientos setenta millones de pesos. Subámosle un momentico que me llamaba la atención, ¿cómo se llamaba? ¿La unión temporal? Sí, la unión temporal, aquí es Alimentando Sueños. La pasada, a pesar de que son los mismos, entonces pues le ponen SEC Norte dos mil veintidós, como para que se note que es distinto, digamos. Sí, como para... O porque tiene otros socios, es que es una red, ¿no? Es una red, exacto, pero en este caso, Paola, vemos que son las mismas tres empresas, casi con la misma participación, cincuenta y cinco, treinta, quince. Vamos a ver el tercer cuadro de dos mil veintidós, en la parte inferior, ya de, mire, lo UTE Alimentamos Sueños. Allí le cambiaron nuevamente la unión temporal. Las uniones temporales siempre cambian de nombre. Pero acá ya no está ECO Catering, simplemente está... Ah, sí, pero estrategia y está Corporación Estrategias Empresariales. Sí, y estrategias, Corporación Estrategias Empresariales está, o por lo menos estuvo, en los tres, en las tres licitaciones. En los tres anteriores. No se pierde una. En el 2022 no se perdió ni una. Es decir, y cada una es de cuatro meses. Sí. Entonces, ahora vamos al año dos mil veintitrés. A ver. En el año dos mil veintitrés, nuevamente... ¿Arriba? La cajeta arriba. Sí, la parte superior derecha. Exactamente. En el año dos mil veintitrés, la unión temporal se llama NutriPae dos mil veintitrés. Ahí está. Ahí sí no está la varillita, pero sí está Corporación Estrategias Empresariales. Empresariales el rojo, con el cincuenta por ciento de participación. Y lo mismo la otra empresa, Corporación Social Buen Corazón, cincuenta por ciento de participación. En el siguiente documento, en la siguiente caja, vamos a ver la unión temporal nuevamente progresivo. Ahí vuelve a aparecer Estrategi y aparece Corporación Estrategias Empresariales con el veinticinco por ciento de participación. Un contrato de veintitrés mil millones de pesos. Y finalmente, Andrea, pues para el año dos mil veintitrés, la unión temporal estratégico, está Estrategi nuevamente con el ochenta y cinco por ciento y nuevamente Corporación Estrategias Empresariales. Ahora, veámoslo todo en su conjunto. Eso, para que miremos cuántas veces está el amarillito, el rojito. Corporación Estrategias Empresariales está en todas las cotizaciones, o por lo menos en todas las uniones temporales que se conformaron para quedarse con esta operación del PAE en el departamento de Nocer. Ahí está. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Están todas. Están todas. En todas. Bueno, menos en la de dos mil veintiuno. Menos en la dos mil veintiuno, pero nuevamente, pues este año, en la dos mil veinticuatro, que está en estos momentos, se está adelantando todo el proceso de licitación, es por treinta y seis mil novecientos cuarenta y un millones de pesos. Mauricio, esa caja de la parte central superior, ¿por qué aparece ahí un interrogante? Todavía no está adjudicado. Ah, bien. Por eso todavía no, lo ponemos en interrogante porque... Es que dice dos mil veintidós. Dos mil veintidós, dice. Es dos mil veinticuatro. Ah, dos mil veinticuatro. Sí, hay que corregir eso. Bien, pero entonces eso está en suspenso, pero seguramente va a pasar lo mismo que usted nos ha quedado aquí en evidencia, es que de verdad, no es que uno esté suponiendo, no. No. Aquí está claramente. Además, porque son los únicos proponentes, entonces es obvio que se los van a adjudicar a ellos. Y esta se va a adjudicar ¿cuándo? El próximo diecinueve de diciembre, pero como dice Paola, parece estar hecha la medida para que se lo gane nuevamente este único proponente y pues vamos a ver el documento, la página treinta y siete de ese pliego de condiciones para que se presentaran los diferentes oferentes para quienes estuvieran interesados en participar y pues que se encuentran con esta sorpresa. En la página treinta y siete, el documento, vamos a verlo, mírenlo, ampliémoslo, por favor. Allí, por ejemplo, se indica que al menos uno de los contratos aportados como experiencia debe acreditar haber ejecutado el suministro diario de como mínimo el cincuenta por ciento del número total de raciones diarias a suministrar por modalidad. Es decir, el almuerzo preparado en sitio que sea mayor, vamos a ver el siguiente documento, mayor o igual a treinta y nueve mil setecientos cincuenta, la comida caliente transportada que sea de cinco mil setecientos cincuenta raciones y la ración industrializada que sea mayor o igual a doce mil quinientas. Entonces, estas exigencias, quienes la pueden cumplir únicamente y quienes querían participar de esta licitación no pudieron porque no pueden cumplir con esa exigencia. Y quienes pueden cumplir solamente con ese requisito, pues quienes han venido operando el PAE en el departamento de Norte de Santander en los últimos años. Entonces, por eso es que se cuestiona, se dice que no puede haber una pluralidad de oferentes porque no es posible que ellos puedan cumplir con ese requisito. Pero, vamos a ver, a continuar hablando de esto, mire, esta exigencia, por ejemplo, decía o se dice que no existía en el pliego de condiciones para los años dos mil veintiuno, dos mil veintidós y dos mil veintitrés. Es decir, hasta ahora la implementan. ¿Y cuáles? Se incorpora esta de las raciones, de entregar las raciones, porque el operador actualmente, en esas vigencias de año dos mil veintidós y dos mil veintitrés, pues realizó la atención de esta modalidad de comida caliente, también comida transportada y demás modalidades en un número superior a las que se está planteando o se está exigiendo en ese pliego de condiciones. Vamos a ver el siguiente documento. En la página cincuenta y ocho. Allí se solicita la acreditación con la propuesta de cuatrocientos sesenta y dos manipuladoras de alimentos, además de treinta y nueve supervisores municipales con experiencia en PAE, y que tengan distribuidos o por municipios según un cuadro que adjuntan en la página siguiente. Y en la página sesenta, ya en la página final, para que vayamos con nuestra invitada, se pide la hoja de vida de cada una de estas personas, es decir, de los cuatrocientos sesenta y dos manipuladoras y los treinta y nueve supervisores. Sí. Y pues en ese orden de días y teniendo en cuenta que estas empresas o que estas personas han trabajado con esas mismas, ya están contratadas, ya tienen garantizado el contrato, pues entonces... Están ahí sola la gente esperando. Claro. La formalidad. Y es fácil que pasen su hoja de vida, su certificado, su experiencia, porque ya la tienen, porque han venido trabajando con estas corporaciones, con esas uniones temporales conformadas por las mismas empresas de siempre. Entonces, si alguien nuevo llega a competir, pues no tiene el personal suficiente que tampoco tenga la experiencia. De tu querer conseguirse cuatrocientas hojas de vida. Cuatrocientas hojas de vida. Para poder presentar la oferta. Entonces, estos cuestionamientos son los que, pues, advierten que aquí se está hablando de un direccionamiento para favorecer a un contratista, o por lo menos a los contratistas que siempre han venido quedándose con la operación del programa de alimentación escolar en el departamento de Norte de Santander, Andrea. Sí, Mauricio, aquí nos hacen algunas preguntas en el YouTube Live. Dice Juan Pablo Villarreal Montoya, la pregunta es si ellos han cumplido con las obligaciones contractuales y por eso cambian el nombre de la unión temporal. Respecto al cumplimiento, ¿qué se dice? ¿Ha habido quejas? Porque, pues, prácticamente en todos los departamentos... Claro. ...ha habido cuestionamientos al país. Ha habido cuestionamientos. En este caso de Norte de Santander, Andrea, lo mismo que en Santander, y que hay otro caso paradójico, ya le cuento de qué se trata. No ha habido quejas por el cumplimiento de las raciones ni la entrega de los alimentos. Ha sido cumplido. Pero lo que se cuestiona es que no puede haber otro operador diferente que quiera participar, porque definitivamente con ese pliego de condiciones, pues, es imposible. Así tengan menor valor para hacer su propuesta económica, pues, no quedan, porque no alcanzan ni al puntaje, tampoco alcanzan a cumplir los requisitos. Entonces, obviamente, ellos dicen de entrada, pues, vamos a quedar descalificados. Y el hecho de que se cambie el nombre de la unión temporal no es malo, porque las empresas que conforman la unión temporal no están cambiando el nombre. Ellas sí se llaman igual siempre, sino que por cada contrato, cuando es un contrato nuevo, pues, hay que ponerse un nombre nuevo para presentarse ante la entidad contratante. Eso no quiere decir que le estén haciendo algo, digamos, para esconder o algo, sino que cada consorcio que se crea en una nueva licitación se crea con un nombre nuevo. Así ya vengan desde vigencias anteriores. Paula, ¿y ellos pueden repetir nombre de esas uniones temporales o no lo pueden hacer? Le pueden cambiar, modificar algo, sí, pero para no confundir con la, digamos, bueno, el ejemplo que les puedo poner de centros poblados. Ellos se llamaban unión temporal centros poblados. Digamos, si se hubieran quedado con el contrato, lo hubieran ejecutado normal y al siguiente, en el siguiente proceso se vuelven a presentar, tendrían que ponerse centros poblados dos o centros poblados nuevo. O los niños con internet o... Algo así, porque se confundiría entonces con el contrato anterior que tienen. Entonces, por eso es que se cambian los nombres de las uniones temporales para que no haya esa confusión de lo que es un proceso frente a otro. Pero en el fondo, sí, lo que queda en evidencia es que repiten las mismas... Las mismas empresas, y esas sí no se cambian el nombre, pero esas están las mismas. Otro de los cuestionamientos sobre lo que se dice frente a todos estos contratistas, que son los mismos, es que no solamente están trabajando en Norte de Santander, se habla de estas empresas que también están en otros departamentos. El caso de Estratégic también está en el departamento de Casanare, está en el departamento de Santander, está en el municipio de Yopal, y también allí se han ganado estos contratos. Es un gran contratista. Es un gran contratista y pues en esos otros lugares también se habla de que se estarían favoreciendo y en los próximos días también se van a presentar ya los oferentes para participar en estos procesos de licitación. Pues vamos a hacerle seguimiento. La otra semana vamos a hablar de justamente lo que pasa en el departamento de Casanare, en el municipio de Yopal y también en Santander. Sí, porque mire, le están diciendo por aquí a Minsalama, esa denuncia es del PAE, si Mauricio hace ese mismo ejercicio en Barranquilla, como Pumarejo y él se ha repartido en el presupuesto, es mucho peor. Uy, están reclamando que haga lo mismo en diferentes departamentos y ciudades. Lo hacemos, pero bueno, para aclarar un poco más este panorama de lo que se está realizando, de cómo se está llevando a cabo este proceso de licitación, nos acompaña hasta ahora Ruth Milena Velázquez. Ella es la gerente del programa de alimentación escolar PAE, en el departamento de Norte de Santander, de la Gobernación. Bienvenida, gerente, así que la W, bueno, ¿a usted no le parece preocupante que solamente se presente un único oferente, porque así figura en el SECOP, para participar de esta licitación? ¿Gerente? Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias. Bueno, espero que me escuchen bien, agradecerles por la invitación. En este momento, varios aspectos importantes a tener en cuenta. Este proceso de selección para la ETC Norte de Santander, y tal vez para un número importante de entidades en el país, se hace mediante un proceso de comunicatoria pública a través de la plataforma SEP.2. Es muy importante que no se deje de lado que estos procesos o este programa tienen unos alineamientos técnicos importantes y que no los disponen las entidades territoriales. Estos alineamientos son dispuestos por normatividad en alineamientos propios expedidos por la Unidad Administrativa Especial de la Alimentación Escolar. En ese orden de ideas es muy necesario que se validen los contenidos con relación a las exigencias técnicas y propias de los programas. Esta entidad territorial, en efecto, con el propósito de dar... ¿Señor? Gerente, sí, yo le entiendo, pero es que yo le hice una pregunta y era, si no le parecía preocupante, que solamente se presente un único oferente. Recordemos que nosotros hace un tiempo entrevistamos justamente al gobernador de Norte de Santander, a Silvano Serrano. Bueno, el gobernador nos decía en ese momento que hay una condición especial que es la concurrencia de oferentes. Cuando hacía referencia a las licitaciones que nosotros le decíamos se presenta siempre un único oferente. Él decía, no, aquí hay una concurrencia de oferentes, pero nos mintió porque uno siempre veía que era un único proponente. Aquí estamos viendo en este programa de alimentación escolar PAE que en Norte de Santander se presentó un único oferente. Vuelvo y le pregunto, ¿no le parece preocupante que no hayan llegado más oferentes que por las condiciones, las exigencias, no puedan participar? Es importante que usted identifique, primero que todo, a nosotros como entidad nuestra óptica está dispuesta, es en el marco de la operación propia del programa y en la calidad del mismo. Así que hoy, mediante un proceso de convocatoria pública que se presente un único oferente, es normal en un proceso como este. Las entidades territoriales no tenemos la potestad y la capacidad de controlar los contratistas para que se presenten o no frente a un proceso de convocatoria pública donde plenamente existe un proceso o un pliego de condiciones que tienen unas condiciones técnicas que el oferente u operador en el país no puede cumplir. Porque hace un rato mencionabas lo de la experiencia específica. Recordemos que Norte de Santander tiene particularidades propias de dispersión geográfica, pero no solamente esto, sino que más del 50% de la población ubicada en la zona del Catatumbo. La zona del Catatumbo, por ser sus condiciones geográficas y de conflicto armado, no puede ser excluida de la prestación del servicio de manera diferencial. Aquí las condiciones se deben prestar bajo las mismas condiciones como se puede prestar en la zona metropolitana de Cúcuta. Así las cosas, en este momento la Gobernación de Norte de Santander pone el ojo en la operación del programa en efecto para que esos procesos de seguimiento y control sean estrictos y se evidencie claramente que se están dando cumplimiento a esas condiciones específicas. Sí, señora gerente, vamos con unas preguntas porque es que da la impresión que usted estuviera leyendo un documento y aquí nos interesa es dialogar frente a las inquietudes que tenemos. Paola. Sí, gerente, yo quiero saber con relación a la estructuración de los pliegos cuando la Gobernación adelantó ese proceso. ¿Por qué se cambiaron frente a los pliegos que se han hecho en los años anteriores y específicamente por qué se incluyeron esos dos requisitos que solamente le sirven al actual operador que pues terminas presentándose él solo? No, eso no es cierto. Los requisitos en lo que tiene que ver con la experiencia en raciones alimentarias cualquier operador lo debe cumplir o lo puede cumplir. Y dos, es importante tener presente que la normatividad propia del programa en diciembre del 2021... Permítame y termino por favor la intervención que aquí es necesario que tengan en cuenta lo siguiente, es que la normatividad del programa ha cambiado. No podemos dejar lo mismo. Ese requisito no existía en los pliegos de condiciones del año 2021, 2024, 2023, pero sí se vino a incluir ahorita porque justamente son requisitos que solamente puede cumplir este operador que se presentó. Ustedes identificaron que el programa de alimentación escolar tiene unos alineamientos nuevos que no son los mismos del 22 ni el 23, que normativamente existe una nueva resolución con unas condiciones... Página 37, consulta la página 58, se puede dar cuenta claramente que hay unas exigencias que están, por lo menos, no figuraban en años anteriores y que ahora sí están exigiendo, no es el de la licitación. Sí, sí, señor. Eso es cierto porque recordemos que, por ejemplo, la modalidad de comida caliente transportada no existía. Frente a los nuevos alineamientos ahora sí existen. Entonces es un proceso que claramente en el nuevo alineamiento debe estar incluido. Pero, gerente, claro, eso es con respecto a los alineamientos del programa que uno entiende que pueden cambiar, pero aquí estamos hablando desde los pliegos de esta licitación en donde, por ejemplo, nos contaba Mauricio, están exigiendo ustedes que el contratista, el oferente, presente hojas de vida de más de 400 personas manipuladores de alimentos. ¿Quiénes tienen esas hojas de vida? Pues los que ya tienen el contrato porque ya la tienen a esa gente contratada. O sea, si yo me quiero presentar como empresa diferente a los que ya tienen, al operador que ya está, pues ¿de dónde voy a sacar 400 hojas de vida? ¿Eso es un requisito hecho a la medida o no? En este momento las manipuladoras de alimentos deben tenerse en cuenta que son las personas que dan garantía en la prestación del servicio. En ese orden de ideas, usted me pregunta por qué están las manipuladoras. Si miras el pliego del año pasado, es exactamente igual. ¿Me vas a decir por qué hay una diferencia en el número de manipuladoras? Pero por supuesto, hay una nueva modalidad incluida y por lo tanto debe aumentar el número de manipuladoras. Gerente, pero es que ustedes les están exigiendo la presentación de las hojas de vida. ¿Quién puede cumplir, como dice Paola? Solamente los que están actualmente ejecutando el proyecto, los operadores actuales. ¿Quién más puede hacerlo? Solo ellos. Entonces, si están favoreciendo aquí a los nuevos, o por lo menos a este proponente. Todas las manipuladoras, año a año, vienen surgiendo los cambios porque recordemos que en el marco de las normatividades propias del programa, el personal manipulador de alimentos debe ser dispuesto por madres o padres de familia de los establecimientos educativos. Entonces, no se puede concluir que las mismas manipuladoras son las que vigencia a vigencia vienen siendo incluidas en el programa. Eso no es lo que estamos diciendo, gerente. Gerente, mire, dígame, ¿por qué meter ese requisito de previamente, sin haber adjudicado un contrato, exigir que el posible contratista entregue hojas de vida? Cuando él se gane el contrato, pues mirará a quién contrata para que lo pueda ejecutar, a las manipuladoras. Pero, ¿por qué exigir unas hojas de vida previamente cuando le queda muy difícil a cualquier otro competidor, pues, conseguirlas? En cambio, el otro sí ya las tiene contratadas. Es que no sé si no estamos siendo claros. Y antes de que nos conteste, veamos ese documento, veamos la página 60, el documento número 9. Es la página 60 del pliego de condiciones. Allí, mire, podemos leer a Andrea, para que demostremos que no estamos mintiendo allí. Conéctense, W Radio Colombia, para que ustedes lo vean por sus propios ojos. Entonces, dice el numeral A, literal A. El numeral A dice, hoja de vida del personal propuesto para cada perfil. Ahí está. Ahí está, gerente. Lo que pasa es que aquí lo que estamos diciendo es que no quiere decir que esto no sea un requisito, que es importante identificar quiénes van a ser estas operarias, pero un requisito que todas las personas que supuestamente ya tienen claro que van a trabajar en un proyecto, den a conocer su hoja de vida. Este es un requisito casi que inalcanzable para cualquier otro proponente, pero casualmente estos que siempre se lo ganan, pues sí lo tienen todo. Ya tienen todas las hojas de vida listas, como si ya estuvieran contratadas. Es una actividad que los operadores que hoy existen en el país saben que deben tener el cumplimiento. Y así las cosas, en el marco de la autonomía administrativa, la entidad territorial considera que este ítem es necesario que se identifique, que se presente, porque no tenemos los tiempos necesarios para que el personal manipulador de alimentos improvisen la prestación del servicio. Téngase en cuenta que esta entidad territorial debe, en su proceso de ejecución, vincular un poco más de 2.500 personas como manipulador de alimentos para que se garantice de manera adecuada la prestación del servicio. Gerente, pues finalmente quiero preguntarle si usted no le genera inquietud también los reclamos que ha hecho la ciudadanía. Supongo, Mauricio, también que hay verdurías que dicen, bueno, ¿qué es lo que está pasando allá con la contratación del PAE, que siempre se lo ganan los mismos? ¿No le genera alguna inquietud, alguna posibilidad de que se pueda escultar mucho más detalladamente si esto es así? Que durante su administración se diga eso, ¿no le preocupa? El área de contratación de la Gobernación del Norte de Santander, en estos momentos todos los procesos que se llegan a través de las verdurías propias del programa y que se han conformado son atendidas a cabalidad. Sin embargo, en estos momentos nosotros no tenemos alguna situación pendiente que sea derivada de alguna solicitud, de un proceso obedeedor en relación a la pregunta que me hace. Gerente, pues es evidente que, pues como hay un único proponente, pues ¿quién más se lo va a ganar? Esto ya va a ser adjudicado el próximo 19 de diciembre, se lo entregarán a esta unión temporal. Todos estamos esperando a que llegue ese día y muy seguramente ustedes lo darán a conocer. Y en el próximo año, pues una vez se cumplan estos cuatro meses de este contrato, pues nuevamente se va a licitar. ¿Usted estará al frente todavía de la dirección del PAE, de la gerencia del PAE, o con la nueva administración llega una nueva persona? Igual, pues entre Silvano Serrano y el gobernador Villamizar, pues es lo mismo, ¿no? No, no tengo pleno conocimiento y eso sería, pues, adelantar temas que hoy no conozco. Es importante que se identifiquen las asignaciones presupuestales que se hacen de manera, o como decimos, por cortes. Y esa es la razón por la cual, año a año, se deben las entidades incluso abordar a presentarse dos o tres licitaciones públicas, que por supuesto los desgastes administrativos son altos. Pero sin embargo, esto es derivado que no es otra cosa por las asignaciones presupuestales. Y en términos de continuidad o no, recordemos que son administraciones nuevas, lo único cierto por ahora es que se hacen procesos de empalme y se continúan haciendo los procesos para que se dé garantía en la prestación y inicio y fortuna del servicio. En este caso, pues, no hacen ese proceso de empalme, pues son los contratistas del programa de operación, del programa de alimentación escolar PAE, pues, porque siempre son los mismos. Entonces, en este caso, pues, no tendrían que hacer ese empalme. Pues, muchas gracias, gerente de Ruth Milena Velázquez, gerente del programa de alimentación escolar PAE en la gobernación de Norte de Santander. Y pues, Andrea, ahí quedó todo dicho. Sí, queda en evidencia el cuadro que siempre son los mismos. No dice la gerente que todo está en orden, pero vamos a ponerle el ojo además a otros procesos PAE en otros departamentos a ver qué tanto se repiten. Y ella ahí lo dice que es normal y que... No, 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 no.